En un mundo dominado por la velocidad y la tecnología, donde la inteligencia artificial y los algoritmos están a la orden del día y las noticias falsas proliferan en las redes sociales, a menudo corremos el riesgo de desconectarnos de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Esta desconexión, tanto en el ámbito personal como profesional, puede alejarnos de nuestros valores fundamentales y de lo que realmente nos hace únicas. En este contexto, renovar nuestros valores como persona se vuelve esencial para mantener la coherencia en un mundo en constante cambio y ritmo acelerado, donde a veces puede resultar tentador ser otra persona. La autenticidad es tu mejor carta de presentación. No tienes que impresionar a nadie, solo sé tú mismo y las personas adecuadas se sentirán atraídas hacia ti. Dentro de estos valores a renovar, la autenticidad se convierte en una herramienta crucial y una bandera que debemos ondear si queremos conectar verdaderamente con los demás y generar relaciones duraderas más allá de la pantalla. Ser auténticos, genuinos y sin artificios no solo nos permite sentirnos mejor con nosotros mismos, sino que también nos capacita para ofrecer lo mejor de nosotros al mundo que nos rodea. Además, la autenticidad fortalece nuestra resiliencia y nos ayuda a navegar los desafíos con mayor confianza y estabilidad. En un entorno donde las expectativas externas y la presión social pueden ser abrumadoras, ser fiel a quienes somos nos da la libertad de vivir de acuerdo con nuestros propios términos y valores. Así podemos crear un impacto positivo y significativo tanto en nuestra vida personal como profesional y construir un legado basado en la integridad y la verdad. La profesora y escritora Brené Brown, en su libro Los dones de la imperfección, nos recuerda que la autenticidad es el coraje de aceptar nuestra imperfección y vulnerabilidad. Es la capacidad de mostrarnos tal como somos, de abrazar nuestra verdadera esencia con compasión y aceptación. Cuando nos permitimos ser auténticos, abrimos la puerta a conexiones genuinas y al crecimiento personal. La búsqueda del propósito comienza desde adentro, desde el lugar de nuestra autenticidad más profunda. ¿Por qué es importante la autenticidad en un mundo digital donde casi todo es falso o exagerado? La autenticidad no es simplemente ser quien creemos que deberíamos ser, sino aceptar y abrazar quienes somos realmente. Implica vivir de acuerdo con nuestros valores, intereses y pasiones sin pretender ser algo que no somos para complacer a los demás o encajar en determinados moldes sociales. Cuando nos permitimos ser auténticos, construimos relaciones más sólidas y significativas, tanto en lo personal como en lo profesional. La sinceridad y la transparencia nos permiten conectar de manera genuina con otras personas, creando vínculos basados en la confianza y el respeto mutuo. En el ámbito laboral, la autenticidad también juega un papel fundamental, ya que nos ayuda a construir una marca personal sólida y a traer oportunidades que estén alineadas con nuestros valores y metas, generando esa palabra tan importante que es la confianza. Esto no significa que no debamos esforzarnos por mejorar nuestra imagen personal. Es fundamental trabajar cada día para que nuestra presencia destaque nuestras cualidades y experiencia, pero siempre de manera coherente con nuestra realidad y propósito. Mantener esta coherencia nos permite permanecer fieles a nosotros mismos y crear un impacto verdadero y duradero en quienes nos rodean. La autenticidad surge cuando nos alineamos con nuestro propósito más elevado y vivimos en armonía con nuestro ser esencial. La coherencia entre lo que somos y lo que hacemos nos lleva a experimentar una profunda sensación de paz y plenitud. Al liberarnos de la identificación con el ego y conectarnos con nuestra verdadera esencia, encontramos un propósito que trasciende las limitaciones de la mente y nos guía hacia una vida de significado y realización. La neurociencia ha demostrado que actuar de manera auténtica y coherente con nuestros valores activa regiones específicas del cerebro asociadas con la autenticidad y la integridad personal. Estudios de resonancia magnética funcional, FMRI, han identificado que cuando las personas actúan en congruencia con sus valores y creencias, experimentan una mayor activación en áreas del cerebro asociadas con la autorreflexión, como la corteza prefrontal medial. Esto sugiere que la autenticidad está intrínsecamente relacionada con una actividad cerebral específica que refleja la coherencia entre nuestras acciones y nuestra identidad auténtica. Ser auténtico o auténtica está estrechamente relacionado con el bienestar emocional y la reducción del estrés. Cuando actuamos de manera auténtica, nuestro cerebro libera neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina que están asociados con sentimientos de satisfacción, confianza y conexión social. Por otro lado, fingir o actuar de manera no auténtica, falseando aspectos de nuestra vida y mintiendo, puede activar el sistema de estrés del cuerpo, desencadenando la liberación de cortisol y otros neurotransmisores relacionados con el estrés. Nuestro cerebro reconoce la incongruencia y genera una respuesta de estrés que puede ser perjudicial a largo plazo. Esta discrepancia entre la autenticidad y la falta de autenticidad puede tener un impacto negativo en nuestro bienestar emocional, aumentando el riesgo de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Vivir de manera auténtica no solo nos ayuda a mantenernos en equilibrio y en paz, sino que también fortalece nuestra resiliencia y nos permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor confianza y claridad. Además, la autenticidad facilita la creación de relaciones más profundas y significativas. Cuando nos mostramos tal como somos, invitamos a los demás a hacer lo mismo, creando un ambiente de confianza y apertura. En el ámbito profesional, esto puede traducirse en equipos más cohesionados y un entorno de trabajo más saludable y productivo. Finalmente, la autenticidad nos permite vivir una vida alineada con nuestros valores y pasiones, lo que conduce a una mayor satisfacción y realización personal. No se trata de ser perfectos, sino de ser verdaderos con nosotros mismos y con los demás, permitiendo que nuestra verdadera esencia brille en todo lo que hacemos. Consejos para cultivar la autenticidad Número 1. Conócete a ti mismo. Antes de poder ser auténticos con los demás, es fundamental conocerse a uno mismo. Dedica tiempo a la autorreflexión y al autoconocimiento. Pregúntate cuáles son tus valores fundamentales, tus pasiones, tus fortalezas y debilidades. Herramientas como la meditación, el diario personal y la terapia pueden ayudarte a profundizar en tu comprensión personal. Conocer tus verdaderas motivaciones y deseos te permitirá actuar desde un lugar de autenticidad en todas las áreas de tu vida y te dará la confianza para ser quien realmente eres sin temor al juicio externo. Acepta tus imperfecciones. La autenticidad no se trata de ser perfecto, sino de ser genuino. Aprende a aceptar y abrazar tus imperfecciones, ya que son parte de lo que te hace única como persona. Reconoce que todos cometemos errores y que estas imperfecciones son oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. Practica la autocompasión y la autoaceptación y recuerda que mostrar vulnerabilidad puede fortalecer tus relaciones al permitir que los demás vean tu humanidad. Destaca y desarrolla tus habilidades. Enfócate en identificar y potenciar tus habilidades innatas y talentos únicos. Haz un inventario de tus logros y las áreas en las que sobresales. Reflexiona sobre los elogios y reconocimientos que has recibido de otros. Al centrarte en tus puntos fuertes, no solo mejorarás tu autoconfianza, sino que también te permitirá contribuir de manera significativa en tu entorno. Desarrollar y aplicar estas habilidades en tu vida diaria te ayudará a brillar de manera auténtica y a sentirte más realizado y satisfecho. Sé coherente. La coherencia entre lo que dices y lo que haces es esencial para ser auténtica. Mantén tus acciones alineadas con tus valores y compromisos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. La coherencia refuerza tu credibilidad y la confianza que los demás depositan en ti. Define claramente tus principios y asegúrate de que tus decisiones y comportamientos reflejen estos valores. La coherencia también implica ser honesto contigo mismo sobre tus limitaciones y aspiraciones y actuar en consecuencia. Cultiva la empatía. La autenticidad también implica ser capaz de entender y respetar las experiencias y perspectivas de los demás. La empatía te permite conectar genuinamente con otros, creando relaciones basadas en el respeto y la aceptación incondicional. Práctica la escucha activa, ponerte en el lugar del otro y mostrar compasión. La empatía no sólo mejora tus relaciones interpersonales, sino que también te ayuda a ser más flexible y abierto a diferentes puntos de vista, enriqueciendo tu propia experiencia y comprensión del mundo. Sé transparente en las redes sociales. En el mundo digital de hoy, las redes sociales juegan un papel importante en la forma en que nos presentamos al mundo. Es fácil caer en la trampa de la imagen perfecta y la apariencia superficial. Sé transparente en tus interacciones en las redes sociales, compartiendo no sólo los aspectos positivos de tu vida, sino también tus desafíos y experiencias reales. Esto no sólo humaniza tu presencia en línea, sino que también inspira a otros a ser más auténticos. La transparencia construye confianza y fomenta conexiones más profundas y significativas, alejándonos de la superficialidad y acercándonos a relaciones basadas en la verdad y la honestidad. La autenticidad es un valor esencial que nos permite mantenernos fieles a nuestra verdadera esencia, en un mundo que constantemente nos empuja a cambiar y adaptarnos. Ser auténticas nos proporciona una sensación de seguridad y paz interior, ya que nos alineamos con nuestros valores y creencias más profundos. Esta autenticidad no sólo enriquece nuestra vida personal, sino que también fortalece nuestras relaciones, permitiéndonos conectar de manera más profunda y significativa con quienes nos rodean. En un mundo donde la velocidad y la tecnología a menudo nos desconectan de nuestro ser interior, cultivar la autenticidad se vuelve más crucial que nunca. La presión de las redes sociales y las expectativas externas pueden llevarnos a intentar encajar en moldes que no reflejan nuestra verdadera identidad. Sin embargo, al ser fieles a nosotros mismos, encontramos un equilibrio y una coherencia que nos hacen destacar de manera genuina. La autenticidad tiene un impacto positivo en nuestra salud mental y bienestar general. Nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, ya que no estamos constantemente esforzándonos por ser algo que no somos. En su lugar, vivimos con una integridad que nos brinda estabilidad emocional y una mayor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Ser tú mismo es tu mayor fortaleza. No temas destacar ni ser diferente. La autenticidad te hace verdaderamente única y te permite vivir una vida plena y significativa, conectando con los demás desde un lugar de verdad y sinceridad. En un mundo que a menudo valora la conformidad, tu autenticidad es tu superpoder. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta y comparte.